¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los animales más mortales del mundo? Aquí te traigo un top 10 de los animales más peligrosos. Número 10 El león Algunas personas se sorprenden de que los leones no estén más arriba de la lista en los animales más mortíferos del mundo, ya que se supone que los leones son criaturas feroces que siempre atacan. Sin embargo, siguen siendo un animal peligroso al que no te gustaría enfrentarte en la naturaleza. El número medio de personas asesinadas por leones solo en Tanzania es de 22 por año, donde 563 personas han sido asesinadas por estos animales desde 1990. La cifra global se estima en 350 muertes por año. La mayoría de estos ataques han tenido lugar en la naturaleza, pero hay algunos incidentes de ataques fatales en cautiverio. Las armas más poderosas de un león son la velocidad de sus patas y sus afilados dientes. Recuerda, no apartes la mirada de un león o atacarán. Número 9 Elefantes Mucha gente considera a los elefantes como algunos de los animales más hermosos y magníficos del planeta. La gente a menudo asume que son criaturas dóciles e inofensivas y la mayoría de la gente le tendría más miedo a un león. Sin embargo, de las dos criaturas, el elefante es el más peligroso. Se estima que 500 personas al año mueren en ataques de elefantes, aunque se desconoce la cifra exacta. Los elefantes son particularmente peligrosos cuando sienten que sus crías están amenazadas. Vale la pena señalar que los humanos matan significativamente más elefantes de lo que los elefantes matan a los humanos. Esto suele ser por el mal fil o por la caza. Como todas las especies de animales, los elefantes son propensos a atacar cuando se ven amenazados. Por lo general, son gigantes gentiles que buscan disfrutar de sus frutas y hojas verdes. Número 8 El hipopótamo Antes de que fueran superados por los cocodrilos, los hipopótamos eran considerados los animales más peligrosos de África. Se ganaron esta reputación por su comportamiento agresivo hacia los humanos. Estos animales también causaron algunas muertes al volcar botes que transportaban humanos y luego los atacaran. Los hipopótamos son animales muy territoriales y agresivos. Si están amenazados en tierra, los hipopótamos pueden igualar la velocidad humana e incluso superarla. Pueden pasar 16 horas al día en el agua y solamente salen a tomar un bocado. Los hipopótamos, a pesar de su cuerpo robusto y grande, son animales muy rápidos tanto en el agua como en la tierra. Además de tener un cuerpo grande como un barril, tienen una boca gigante con dientes y colmillos enormes. Estos son los causantes de unas 500 muertes al año. Número 7 El cocodrilo Según varios estudios, el cocodrilo es el animal grande responsable de la mayoría de las muertes humanas en África. Estos animales también son responsables de algunas muertes en otras partes del mundo donde viven de forma natural e incluso existen la muerte ocasionada causada por un cocodrilo en cautiverio. Los cocodrilos parecen tan feroces y amenazantes como pueden ser. Son reptiles que parecen dinosaurios y matan a unos mil humanos cada año. Los cocodrilos son autóctonos de las regiones tropicales que incluyen Australia, África, Asia y las Américas. Sin embargo, la mayoría de las muertes humanas ocurren en las áreas remotas de África. La especie de cocodrilo que toma el título de ser más peligroso es el cocodrilo del Nilo porque es responsable de más de 300 muertes de seres humanos cada año. Los gusanos redondos son otra criatura parásita y la infección es extremadamente común. De hecho, se estima que aproximadamente una sexta parte de la población mundial esté infectado con este parásito en cualquier momento. Hay varias especies de lombrices intestinales y la mayoría causa pocos problemas, además de picazón anal. Sin embargo, una infección por la lombriz intestinal Ascaris es potencialmente mortal y es responsable de la muerte de alrededor de 2.700 personas al año. Esto sucede cuando los gusanos migran del sistema digestivo a otros órganos. Los seres humanos son susceptibles a contraer lombrices intestinales después de ingerir huevos infectados con la enfermedad. La infección puede ocurrir cuando se colocan las manos infectadas en la boca o cuando se consumen alimentos crudos que no han sido bien cocinados, lavados o pelados. Las muertes causadas por la lombriz intestinal Ascaris son más frecuentes en áreas con sistemas inadecuados de eliminación de aguas residuales. Número 5 La mosca Cepce La mosca Cepce es otro animal que transmite una infección parasitaria a los humanos y a muchos otros animales. Esta causa una enfermedad llamada enfermedad del sueño, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores de las articulaciones y picazón. En las últimas etapas de la enfermedad puede provocar problemas neurológicos y luego la muerte. Aunque el número de muerte por esta enfermedad está disminuyendo, la mosca Cepce sigue siendo responsable de alrededor de 10.000 muertes por año. Número 4 El caracol de agua dulce Se desconoce la cifra exacta de muertes causadas por los caracoles de agua dulce, pero la Organización Mundial de la Salud estima que la cifra está entre 20.000 y 200.000 muertes por año. Este animal, aparentemente inofensivo, lleva un parásito. Cuando este se transmite a los humanos, desarrolla una enfermedad llamada esquitosomiasis. Los síntomas de esta enfermedad incluyen dolor abdominal intenso y sangre en las heces. En muchos casos, esta enfermedad es fatal. Es una enfermedad muy fuerte ya que afecta los intestinos y el tracto urinario. La enfermedad se transmite a través del contacto con el agua que ha afectado los parásitos que liberan los caracoles de agua dulce. La enfermedad prevalece en países en desarrollo en los que la gente usa agua no limpia para vivir. Número 3 Los perros Los perros son uno de los animales más peligrosos del mundo. Las personas suelen asociar a los perros con mascotas leales y cariñosas, pero no siempre es así. Los perros son responsables de provocar alrededor de 35.000 muertes al año. Es importante señalar que esta cifra es una combinación de las muertes causadas por perros salvajes o callejeros y causadas por perros domésticos. Aunque algunas muertes de perros son causadas por ataques violentos, la mayoría son el resultado de la mordedura de un perro infectado con rabia. Aunque existe una vacuna para esta enfermedad, todavía está muy extendida en muchos países del mundo, lo que hace al perro el tercer puesto de nuestra lista. Número 2 Serpientes Las serpientes ocupan el segundo lugar en la lista de los animales salvajes más mortíferos del mundo, ya que son responsables de la muerte de 100.000 personas al año. Algunas serpientes matan a sus presas comiéndolas o aplastándolas, mientras que otras las matan con su veneno. Uno de los principales problemas es que hay escasez de diferentes variedades de antídotos. Vale la pena señalar que hay muchas especies de serpientes que son completamente inofensivas. Según investigadores, la Islan Taipan es la serpiente más venenosa del mundo, ya que su veneno es 50 veces más tóxico que el veneno de una cobra real. Una vez hayas sido mordido por una taipan, solo tendrás 30 minutos para llegar al hospital y recibir antídoto antes de morir. Basado en la Organización Mundial de la Salud, 600 de las 3.000 especies de serpientes del mundo son venenosas. Número 1 Los mosquitos Se encuentra en nuestra lista de los animales más peligrosos del mundo. Es posible que desee cubrirse con repelente de insectos después de leer esto. Los mosquitos son la causa de muerte de más de 830.000 personas cada año. Desafortunadamente, esto no es para nada bueno. Los mosquitos no solo causan picazón y dejan una roncha, sino que también son portadores de enfermedades y dolencias que incluyen el palaudismo, malaria, la fiebre del dengue y el nilo occidental y el virus zika. La malaria por sí sola representa más de medio millón de infecciones mortales cada año. Solo el mosquito hembra se alimenta de humanos y el macho se alimenta de néctar. Los mosquitos se encuentran en zonas de climas tropicales y húmedos en África, América del Sur y en Asia. Sin duda alguna, este pequeño insecto es el causante de más muerte de seres humanos en todo el planeta y por eso está en el top 1 de los animales más peligrosos del mundo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio. Gracias. 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 Gracias.